Por la banca Tranquilito y relajado Yo sé muy bien lo que hago En la chamba no paramos Con patito por un lado Sabe que cuenta conmigo Mi confianza se ha ganado Si se trata de relajo Unos gotecitos siempre cargo Que no me falten mis primos Por la brecha nos calamos Unos arrancones y ruteando Con mis amigos ando tomando Soy el chito para todos Saben al tiro al que andamos Y puro al rizumos del valle con pachito Arriba la baja pelón De la agronomía soy graduado Buenas cosas siempre me han dejado No digo que tengo ni que cargo Pero vieran que a gusto la panzo Si se trata de chamear No hay como gente del campo Sé que hablar de la familia Mis hijas son lo primero Mi tesoro es mi Adrianita Y van a cuanto te quiero Mi esposa, padres, hermanos Y en mi mente siempre llevo Si se trata de relajo Unos gotecitos siempre cargo Que no me falten mis primos Por la brecha nos calamos Unos arrancones y ruteando Con mis amigos ando tomando Soy el chito para todos Saben al tiro al que andamos